¿Qué pasa? ¿El aire no quieras? ¡Esto es un camino que te quiere salir de vida! ¡Dame una cama! ¡Preno la torta! ¡Es tiempo bueno! ¡Es una buena torta! ¡Dame una cama! ¡Preno la torta! ¡Es tiempo bueno! ¡Es una buena torta! ¡Allo! ¡Qué ha pasado! ¡A ver si vencí otra! ¡Otra tierra! ¡Todo vino el vino! ¡Vamos! ¡Dame una cama! ¡Preno la torta! ¡Es tiempo bueno! ¡Dame una corta! ¡Dame una distancia! ¡Es tiempo bueno! ¡De acuerdo con la torta! ¡Fumando planta! ¡Fumando planta! ¡Fumando batalla! ¡Este sonido representado breve elMP! ¡Hacete en ¡Gracias! 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 ¡Gracias!